Luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó la revisión del funcionamiento de organismos autónomos, pues los acusó de ser alcahuetes y de hacerse de la vista gorda y que simulan combatir la corrupción, en Quintana Roo la titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema en la entidad, Cintia Dehesa, señaló que si bien hay dudas en la efectividad de estas instancias, en todos los casos es el tiempo en funciones, lo que determina su confianza ante la sociedad y en algunos casos faltaría esa consolidación. Aun cuando cada uno de estos organismos cuestan al erario entre mil y dos mil millones de pesos, cuyos integrantes obtienen salarios de alta dirección mensualmente, estos organismos irían por buen camino, pero hay quienes desde adentro, dijeron, insisten en polarizar para replantear si estos organismos autónomos son o no necesarios. Pues es un poco complejo, porque de cierta manera sí se ha, este, el INAI, que sobre todo el que conozco, los otros no, sí ha habido como en algunos momentos como un poco de vista gorda al tema, pero indudablemente es un organismo fundamental para la democracia del país. Igual que el sistema, el sistema está apenas arrancando, entonces todavía es muy pronto para decir que no está funcionando. Al contrario, yo creo que está funcionando en algunos estados muy, muy bien, en otros no. Entonces habría que revisar para hacer que sí funcionen. Cabe mencionar que López Obrador indicó que se debe analizar la factibilidad de estos organismos autónomos porque el dinero que se ahorraría sin estos podría ser destinado, lo dijo, para apoyar a sectores como los campesinos, maestros y médicos, aun cuando estos represente para algunos un serio retroceso para la democracia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias.